El gobierno local reveló que desde hoy 4 de marzo se realizará el pago de incentivo de tránsito a renta ciudadana del gobierno nacional. Este subsidio era el denominado Familias en Acción. Según la coordinadora del programa de transferencias monetarias en Ocaña, las familias suscritas de manera exitosa a este subsidio recibirán el primer pago correspondiente a 2023. Tránsito a renta ciudadana es un programa que pretende disminuir la brecha de la pobreza en el país. Este primer pago es de transferencia semilla, así lo denominó el gobierno nacional, con el objetivo de que para este pago no se hiciera ni verificación en educación ni de salud. Pero sí estamos verificando las condiciones del CISBEN, es decir, el CISBEN debe estar activo para poder haber recibido este pago. Iniciamos hoy, vamos hasta el 29 de mayo, ese día finalizamos este pago. Para esta oportunidad tenemos tres operadores de pago. Tenemos Banco Agrario a través de la cuenta de ahorro especial, tenemos Movi a través de la billetera electrónica y tenemos Efecti. El gobierno nacional ya ha establecido cada operador de pago para cada titular. Por lo tanto, cada uno debe entrar al link que está publicado en la página del gobierno municipal y consultarse para saber a qué punto específico debiera cobrar. Tránsito a renta ciudadana es un programa que pretende disminuir la brecha de la pobreza en el país. Todas las personas que están en estado de verificación en el CISBEN en este momento para el programa están en estado de suspensión. Todos los suspendidos y aplazados de tránsito a renta ciudadana no van a recibir pago hasta que no hagan la subsanación o corrección del error que los tiene bloqueados en el sistema. Las personas que deben realizar la encuesta de nuevo del CISBEN deben esperar un tiempo para recibir de nuevo el incentivo. Es importante tener en cuenta que este año el operador de pago será el Banco Agrario, entidad que cuenta con diferentes aliados para la realización del mismo, por lo que es indispensable realizar la consulta correspondiente antes de dirigirse a cualquier punto.